Lo que empezó como un sueño personal, el del cortador de jamón profesional, José María Tellez, conocido en Estepona como Popi, se ha convertido ya en un evento consolidado. Estepona volverá a acoger el concurso nacional de cortadores de jamón, gracias al tesón de este empresario y al respaldo del Ayuntamiento de Estepona. Bueno, por lo que este tercer año lo que hemos conseguido es que Estepona se convierta en el tema de cortadores de jamón en el mejor concurso que se celebra en toda España. Y que todos los cortadores de España hablen solamente de Estepona. Y también este año tenemos gente, pues la novedad que viene uno de Gran Canaria, un cortador profesional, vienen de Madrid, también vienen de Extremadura II, de Sevilla y de Huelva también vienen. En la tercera edición de este certamen en el que se reúnen los mejores profesionales del sector, el concurso se traslada a la calle para acercar al ciudadano el arte del buen corte de esta joya gastronómica. Lo que pretende con estos concursos que se hacen es que se valore el cortador de jamón y luego todo el que tenga una fiesta o tenga una boda o tenga un evento que lleve un profesional a cortar un buen jamón. Y eso es lo que se pretende con estos concursos. Así, el próximo sábado 16 de marzo, a partir de las 12 de la mañana y en Calle Villa, ocho cortadores se disputarán el título de mejor cortador de jamón de España. El certamen se va a hacer coincidir con ese fin de semana que está preparando el equipo de gobierno, que es un fin de semana de actos en la calle, con la idea de que el pueblo de Estepona disfrute ese fin de semana de todas las actividades que se van a ir organizando para conmemorar, lo diré correctamente, celebrar la finalización de obra de toda la parte del casco antiguo. La idea es que este certamen se haga coincidir en esa fecha, que se celebre en la calle, que participe toda Estepona, que la gente disfrute de todos esos actos y que disfrute de esos jamones que van a ser cortados como en anteriores ocasiones en el Elba, que hemos disfrutado de ellos y esta vez hacerlo al aire libre y animar al pueblo de Estepona para que participe y esté en la calle con nosotros ese día. Un evento que permite que el nombre de la localidad traspase fronteras y que estará incluido dentro del programa de actividades de Estepona vive sus calles con motivo de la finalización de la segunda fase de las obras de remodelación del casco antiguo. Y además sonará con el prestigio de una de las mejores marcas mundiales, los jamones Joselito, con los que los participantes deberán mostrar sus destrezas. El jurado, compuesto por cortadores de jamón, valorará aspectos como el grosor y tamaño de la loncha, el rendimiento de la pieza, la rectitud y limpieza del corte, la creatividad en el plato, la precisión a la hora de calcular platos de 100 gramos o el estilo a la hora de emplatar. El ganador recibirá 750 euros y un trofeo como premio. El segundo obtendrá 500 euros, mientras que el tercer finalista conseguirá 300 euros. También habrá mención especial para el que logre la mejor rectitud en el corte y otra para el que presente el plato de la manera más artística.